¿Qué es la Alianza? ¿Qué es la Alianza? Lo único concreto que se ha alcanzado hasta el día de hoy es la liberación parcial y en condiciones de muy poca garantía de algunos presos políticos. Hay algo que incluso los medios lo cuestionaron el día de hoy es que aquí en el Consejo Político está la ausencia de los campesinos. Es bien complicado. Yo pertenezco a la articulación de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil donde había una buena representación del movimiento campesino. Sin embargo, dentro de la unidad nacional no hay hasta este momento expresiones organizadas del movimiento campesino porque han sido fuertemente golpeados por el régimen y han tenido que salir prácticamente todos al exilio y han sido bastante desarticulados. La elección de este Consejo Político era exclusivamente para organizaciones que estaban dentro de la unidad y hasta este momento dentro de la unidad no tenemos expresiones del movimiento campesino. Gracias por ver el video.